Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hacemos en esta ocasión con nuestros compañeros de UCA. Y vamos a hablar de un tema que, como decíamos en la convocatoria de la sesión, pues es un tema termómetro, es el absentismo. El absentismo no solo habla de la salud real de las personas que trabajan en nuestra organización, sino que por otro lado también puede evidenciar un nivel de compromiso, nivel de estrés y otra serie de indicadores que estamos viendo además que en estos momentos actuales, y ya la OMS habló de ello como la pandemia del 2020, antes de que llegara, perdón, del siglo XXI, antes de que llegara la pandemia por COVID, ya hablaba de esto, la OMS, estamos viendo que es que funciona y mucho la propiedad de las compañías, exactamente. Entonces, es cierto que actuar sobre el absentismo necesita de dos caras, las dos caras de la misma manera. Por un lado, lo que es todo lo que tiene que ver con la gestión interna del absentismo, pero por otro lado, con lo que tiene que ver con lo que nos deja o no nos deja hacer la normativa que tenemos ahora mismo en España. Bueno, pues, con esta doble perspectiva, vamos a contar con dos personas que saben mucho de ambos temas. Si algo, él es partner de Luca, ha estado además muchos años en posiciones directivas dentro de la función de personas, y por lo que yo he estado hablando con él en la preparación de este webinar, no va a dejar indiferente a nadie su presentación. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Y a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por otro lado, también conocéis a Jaime Pavía, él es abogado y asociado senior de Cuatre Casas, ha estado con nosotros en varias ocasiones, y bueno, pues él se conoce como yo jamás llegaría a conocer la legislación española laboral, y específicamente en estos temas. Como tenemos muchas preguntas y tenemos también muchas preguntas que resolverle a las personas que asisten, vamos a empezar ya. Os recuerdo a todos los que os habéis conectado y que os estaréis conectando, aunque os lo diré más adelante también por el chat, podréis hacernos llegar vuestras preguntas a través de la opción chat o de preguntas y respuestas. Pues, ¿de acuerdo? Yo las canalizaré y al final de las intervenciones de Jaime y de Luis, pues les daremos respuesta. Y ahora, pues nada, vamos a ello. No penséis que esto es una intervención modo presentación de corrido, sino que os va a sorprender porque también el formato es bastante dialogante, dialogativo. No, dialogativo no, que esa palabra no existe. Es conversador. Así es que adelante, Luis, vamos a empezar con la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Como acabas de comentar, vamos a dialogar y a conversar, que realmente sea lo más al menos posible. Bueno, como podéis ver en la presentación, empezamos y tenemos que hablar de un tema que es muy amplio, muy abundante, podemos decir, y realmente con muchísima materia. Entonces, vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida, más concisa, para que luego tengáis tiempo de preguntarnos lo que estiméis oportuno y nosotros contestarlo. Entonces, en cuanto a las causas del asentismo, bueno, hay muchas causas del asentismo. Nosotros hemos diferenciado varias y de varios tipos. Una de ellas serían los riesgos psicosociales. Hay que tener en cuenta la organización del trabajo, la cultura de la empresa. Tener en cuenta que hay dos tipos, yo creo, de generaciones. Una que realmente valora realmente la flexibilidad y hay otro tipo de generación que conviven juntos y que realmente no están acostumbrados a tener flexibilidad en el trabajo. Entonces, las compañías realmente cada vez tienen más riesgos psicosociales porque conviven. Nunca ha ocurrido así en la historia, en la historia de la humanidad, podemos decir, que realmente convivan en una organización hasta cinco y seis generaciones. O sea, y esto está pasando ahora mismo y eso genera riesgos psicosociales y genera absentismo o no absentismo, dependiendo realmente de cómo esté configurada la compañía. Trastornos físicos-sanitarios. Hay que ver realmente la ergonomía. Hay que ver cómo realmente está configurado el puesto de trabajo, sobre todo en sitios o abriles o zonas de trabajo industriales o realmente podemos decir donde realmente el puesto tiene mucho que ver con lo que es la parte de ergonomía, higiene industrial, etc. Accidentes laborales. Hay accidentes laborales en toda la industria, pero también hay accidentes laborales incluso en oficinas. Y muchas veces se da por descuido, se da por falta de poner foco o incluso de estar realmente alineado con la cultura de la compañía y con la compañía. Y por último, dentro de todo esto, pues hay una falta de compromiso, a veces por los trabajadores y a veces por la empresa, que hace que el absentismo sea más elevado en unas empresas que otras. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta los riesgos laborales y los riesgos legales. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco qué se influye en causas, impactos, los riesgos, podemos decir, legales. Gracias Luis y buenos días a todos. Gracias Maite también por la presentación. Un placer estar con vosotros aquí de nuevo en este webinar. Y un poco la idea que comentaba, intentar tener una charla amena y que sea fructífera para todos vosotros. Tanto desde el punto de vista de gestión de recursos humanos como las limitaciones legales que esto implica en el ámbito de la gestión del absentismo laboral. Yo creo que Luis, bueno, pues has contado muy bien cuáles son las causas o las causas principales de ese absentismo. Al final, desde el punto de vista legal o jurídico laboral, yo creo que lo que más nos preocupa a los asesores y a los abogados legales es, bueno, pues limitar la responsabilidad que pueda tener el empresario en la causación de esos elementos que determinan el absentismo. Al final, pues yo creo que has hecho referencia... Un momento, Jaime, disculpa un momento. Jaime, disculpame un momentito. Por favor, recuerda pasar las diapositivas. Sí, 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 sí. Es que estamos ahí. Estamos en ellas, sí, sí. Estoy consciente de ello, Jaime. No te preocupes, que además, como el formato es dinámico, pues hemos preparado pocas diapositivas y en esta es en la que estamos. Luego ya abordaremos los métodos para prevenir el absentismo. Pero bueno, lo que está comentando es, bueno, pues lo que más nos preocupa a los asesores legales es la responsabilidad que finalmente pueda tener la empresa por generar esas causas que terminan el absentismo. Y aquí entramos de lleno en el ámbito de prevención de riesgos laborales que ya, Luis, has advertido. Bueno, yo creo que es como es sabido y si no lo recordamos, la obligación de la empresa de velar por la seguridad de sus trabajadores, pues cada vez es mayor. No existe una delimitación absoluta entre, bueno, pues puesto de trabajo horario y limitación de la responsabilidad. El empresario tiene una obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores en los entornos que has dicho, ¿no? Tanto en el ámbito de riesgos psicosociales, trastornos físicos sanitarios y además esa obligación, si se incumple y se incumple o se entiende incumplida siempre en el caso de que se genere un daño, pues puede implicar unas responsabilidades muy serias para la empresa. Y ahí sabemos, pues desde una responsabilidad civil por daños y perjuicios, el propio recargo de prestaciones sobre las prestaciones de incapacidad que se pueda reconocer al trabajador y a esa temporal absoluta permanente o gran invalidez. Yo creo que esta es nuestra preocupación primera, ¿no? En línea con lo que vosotros ideáis e implementáis desde el punto de vista de gestión de personal, estar coordinados con nosotros para limitar, bueno, identificar esas causas, abordarlas y en última instancia limitar la responsabilidad del empresario, que se va a limitar en la medida en que no haya un daño, como he dicho. Al final, lo que persigue la norma es que digamos estemos todos contentos y que realmente no se ocasiona ese daño y si no se ocasiona daño no va a haber responsabilidad o no va a haber responsabilidad en principio para el empresario y por supuesto, pues las causas del ascentismo se van a reducir. Pues totalmente de acuerdo. Fijaros, dentro de los impactos, como que ha comentado también Jaime, cuando yo he estado trabajando con directivos o mandos en planificar las plantillas, sobre todo en ambientes donde hay mucho personal, muchas personas, el problema del ascentismo no es, o sea, está relacionado y las causas, hemos hablado de las causas, pero el problema del ascentismo va hasta la parte legal, como ha dicho Jaime, y también tiene unas consecuencias muy importantes para la empresa, porque la empresa planifica ya teniendo en cuenta lo que es un tipo de ascentismo y un ratio de ascentismo y teniendo en cuenta si vienen o no ven las personas. Si yo tengo un ratio, imaginaros, del 7%, pues entonces a la hora de planificar plantillas ya estoy asumiendo que voy a tener ese 7%, con lo cual imaginaros lo importante que es la parte de prevención y estar enfocados constantemente en el dato para bajar ese dato y ayudar a la empresa a no tener que traer más ETTs, buscar más gente para, porque como tengo siempre un 7%, ya, pero no sé dónde tengo ese 7%, a veces lo tengo en una línea de producción, otra vez lo tengo en otra, etc. Y eso lo que hace es, pues te tienes que cubrir porque no vas a dejar líneas de producción vacía, etc. Entonces, todo esto, sobre todo en aquellas situaciones donde tenemos muchos trabajadores, mucho personal, pues lo que hace es un sobrecoste para la empresa, una disminución de la productividad, que ha comentado Jaime, brutal. Entonces, ya si nos adentramos, si os parece, en los 7 métodos, que hay muchos más seguros, pero yo creo que de los más importantes para poder prevenir el asentismo, lo primero que hay que hacer es medir, es medir, y tenemos que crear nuestros KPIs o nuestros indicadores de asentismo y tener claro qué significa el asentismo. Nosotros nos gusta trabajar con dos temas en asentismo, o dos, podemos decir, indicadores, que es el asentismo estructural y el no estructural. El estructural, esto es al contrario, el estructural es el que no podemos hacer nada. Y el no estructural es el que podemos hacer algo. O sea, si realmente tenemos un asentismo estructural porque hay muchos permisos de maternidad o de paternidad, o tenemos realmente, yo meto todo en el estructural, meto todo tipo de licencias, absolutamente todo lo que influye en la planificación de plantillas y la planificación de la productividad de una empresa. O sea, incluso a veces he metido hasta los días de asuntos propios, porque son días que no cuento. O sea, cuando yo planifico a primeros de año, no sé cuándo la gente se va a coger los días de asuntos propios. Por eso es un asentismo estructural, no puedo hacer nada normalmente, pero realmente lo tengo que tener en cuenta. Entonces hay que medir, que es fundamental, y hay que tener un software de recursos humanos. Aquí están nuestros compañeros de Luca, por supuesto, pero hay que tener un software que realmente nos dé los datos y la parte ardua de meter los datos y de realmente alimentar el software constantemente y siempre. Entonces, bueno, la parte de medir es fenomenal, pero tenemos que, aparte de medir, revisar nuestras prácticas. Y una de las prácticas que hay que revisar, pues es, volvemos a lo mismo, la práctica legal. Entonces, tenemos que ver realmente cómo están las normas y qué nos permiten hacer las normas y qué nos permiten hacer las normas, ¿verdad, Jaime? Sí, sí. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un poco la cauda de la altura del círculo, ¿no? Muchas veces entre la gestión y la limitación legal. Sobre todo para identificar las causas de ese absentismo, porque muchas veces esas causas obedecen a cuestiones personales de los trabajadores. Y ahí la capacidad de la empresa de conocer esas causas pasa porque realmente, primero, yo creo que de una forma anonimizada conseguir los datos y luego que los trabajadores informen sobre la causa que motiva ese absentismo. Es verdad, por ejemplo, que en el caso de los permisos retribuidos, pues sí que vamos a saberlo porque nos tienen que reportar sobre el acontecimiento que motiva ese absentismo, esa ausencia del puesto de trabajo. Más difícil va a ser, por ejemplo, en causas o en situaciones de incapacidad temporal. Ahí, ya sabido por todos, el parte de incapacidad temporal siempre nos determina si es contingencia común o profesional, pero no avanza más allá de eso. Y realmente la capacidad que tiene la empresa de indagar o de conseguir más información es muy limitada, por no decir inexistente, más allá de lo que pueda reportar cada trabajador. Incluso el tratamiento de esos datos siempre con excesiva o celo y cautela. Yo, de hecho, mi recomendación es, antes de hacer nada, consultar si realmente se pueden tratar esos datos. Otras cuestiones que yo creo que a lo mejor es más en métodos de organización. Y quizá, Luis, lo comentamos ahora, como puede ser tema de registro de jornada y algún modelo flexible, adaptación de jornada también, que han sido fórmulas que se han ido introduciendo recientemente, o recientemente, por lo menos desde 2019. Yo creo que a los gestores de recursos humanos y a los responsables de relaciones laborales nos han dado herramientas para identificar ese absentismo, pero sobre todo para dar opciones a los trabajadores y reducir el absentismo laboral. Si quieres, luego también las comentamos un poco más en extenso. En cuanto a las prácticas, bueno, yo, una de las cosas que os recomendamos es el hacer encuestas. Para eso tienes que tener una cultura de realizar encuestas, de realizar focus group entre determinados colectivos, que realmente haga que sepáis de dónde viene ese absentismo, cómo están las personas, qué les gusta, qué no les gusta, qué problemas tienen vuestros trabajadores, qué oportunidades, qué realmente quieren para el futuro, qué tipo de compensación quieren, que hablaremos posteriormente. O sea, todo esto va a influir mucho en el absentismo a medio plazo. Entonces, esto ayuda a medir, porque es otra de las fórmulas para saber medir y qué medimos, la temperatura realmente de nuestro colectivo, de nuestros trabajadores, si sabemos realmente cómo están y qué van a hacer y que realmente cuál es el impacto que tienen determinadas acciones que a lo mejor lleva la empresa en todos los sentidos. Entonces, hay que revisar las prácticas que tenemos. Hay que revisar la parte, como ha dicho Jaime Legal, hay que revisar la parte también de cultura, de qué quiere la gente, cómo está, y para eso hay que preguntar. Nos cuesta mucho preguntar. Somos latinos, nos encanta salir a la calle, pero nos cuesta mucho preguntar sobre las cosas que nos cuesta. O sea, eso de dar feedback y recibir feedback no nos gusta nada. Los nórdicos les encanta, pero a nosotros, ¿qué tal, cómo estás? Para salir y disfrutar, fenomenal, pero para preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Nos cuesta mucho y eso influye mucho. Si seguimos y hablamos de adoptar nuevos métodos de organización, bueno, esto puede ser una de las estrellas en este tema de prevenir el asentismo laboral. El otro día un director de operaciones me decía que trabaja en una empresa de software, tiene 250 personas en la empresa y 100 desarrolladores de software. Y entonces me decía, pues habla con el director general, está viendo que baja la productividad porque la gente tiene mucho teletrabajo y ya está a punto de quitar todo el teletrabajo a los que están teletrabajando, que la mayoría son los desarrolladores de software, ¿no? La gente que están puestos parecidos. Y entonces yo le dije, pues estás cargado a la empresa. O sea, haces eso. Así de simple. Porque hoy en día un desarrollador de software va a trabajar donde le dé la gana. Ese es el futuro del desarrollador de software. Entonces, lo primero que te preguntan un perfil así es, ¿puedo teletrabajar? Y lo segundo, si no puedo teletrabajar, ¿qué flexibilidad tengo en la empresa? Y eso es directamente proporcional al índice de asentismo que vas a tener hasta que se te vaya a otra empresa. Entonces, eso es lo que le dije. Lo que hay que hacer es controlar los procesos, no las personas. Lo que hay que hacer es que los managers de esa empresa, a los mandos de esa empresa, tienen que coger y estar atentos todas las semanas para ver qué es lo que está haciendo el desarrollador de software en su casa. Y como sabéis, yo tengo muchos ejemplos, y vosotros seguro tenéis muchos ejemplos, que el desarrollador de software se siente inspirado a lo mejor a la una de la mañana. Y trabaja de una a cinco y luego se va a dormir. Ahora, si quieres que haga el horario habitual de nueve a cinco o por ahí, pues ya sabes lo que te va a decir la mayoría. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí en España ya se están contratando desarrolladores de software que trabajan en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en muchos sitios. Entonces, son colectivos que están buscando eso. Y otros colectivos, pues a lo mejor no pueden buscarlo porque no pueden, pero tenemos que ser sensibles que ya no hay, en los nuevos métodos de organización no hay que hacer para todos. Y cada colectivo es un mundo y hay que estudiarlo. Y además, todo el tema jerárquico influye muchísimo. Cuanto más jerarquía, pues más asentismo. ¿Por qué? Pues porque es cada vez más complicado que las personas jóvenes quieren enterarse de lo que pasa, quieren comunicación, quieren estar cerca del que manda para preguntarle. Cosa que en mi época, que no es del más allá, pero llevo 30 años trabajando, os puedo decir que entrábamos a trabajar a muerte, a intentar crecer, a aprender y que no nos preguntamos. Yo por lo menos no me preguntaba muchas más cosas. Hasta que iba creciendo y iba enterándome de que iba la empresa donde estaba. Pero ahora tenemos que realmente ver qué métodos de organización, qué colectivos tenemos y cómo adaptarnos. Y desde el punto de vista legal, pues como sabéis, hay muchísimas normas que han salido en los últimos 3-4 años, ¿verdad Jaime? Que hablan de todo esto, ¿no? Sí, sí, totalmente recogiendo el guante, Luis. O sea, yo creo que las empresas que no ofrezcan alguna opción de flexibilidad, ya sea teletrabajo 100% o teletrabajo alguno de un día de la semana, van a tener muy difícil encontrar el talento necesario. O sea, lo que nos viene dando la experiencia es que desde septiembre de 2020 que se aprueba la primera norma sobre trabajo a distancia hasta el día de hoy, es que quién más, quién menos, incluso además es común a todos los sectores, las empresas han implantado el teletrabajo. Ya hay sectores que sí permiten ese trabajo 100%, otros que no tanto, pero realmente si queremos competir en el mercado de trabajo y en la obtención de recursos humanos válidos para la empresa, lo que se está demostrando es que hay que ofrecerlo. Y alguna cuestión que has anticipado, la propia normativa de teletrabajo yo creo que ya anticipa la dificultad del control, del control del cumplimiento horario, que al final el incumplimiento horario parcial o total es una forma de absentismo. Y en ese acuerdo de teletrabajo, y ahí recordar para los participantes que según la normativa entraremos en teletrabajo cuando al menos el 30% de la jornada sea por medios remotos, en ese caso, en ese acuerdo de teletrabajo se va a tener que establecer los medios de control. Porque la norma ya es consciente de que en una situación de teletrabajo y además porque lo demanda el mercado, los métodos de control del cumplimiento horario no van a ser siempre los mismos. Y también tenemos la obligación de establecer ese horario. Y ese horario que tiene que estar recogido y esos métodos de control que también tienen que estar recogidos es muy importante que se apliquen. Porque luego esto limita la capacidad del empresario de adoptar una medida disciplinaria frente a un incumplimiento de esas obligaciones. Y ahí la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, la doctrina judicial de los tribunales de justicia y la jurisprudencia del supremo cada vez es más laxa a la hora de de aceptar la imposición de una medida disciplinaria por parte de la empresa ante un incumplimiento horario o incluso de acudir al poste de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente si la empresa tolera y se siguen demostrando los resultados pues entiende que no hay un incumplimiento de las obligaciones. Por tanto, muy importante establecer métodos de control y el horario que hay que cumplir cada trabajador y esto no debe chocar con la flexibilidad. Lo que hay que hacer es claro, claro con el trabajador y además ponerlo blanco sobre negro y ejercer ese control. O sea, que no se quede en un mero formalismo o en una declaración de intenciones sino que realmente se haga. Y si se identifican incumplimientos pues oye, que se aborden ya sea desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos y si vemos que son reiterados en el tiempo pues con las medidas disciplinarias que nos da el ordenamiento jurídico. Más allá de eso, más allá del teletrabajo pues también desde 2019 anticipado anteriormente se han ido aprobando normas que dan flexibilidad. Dan flexibilidad por ejemplo la adaptación de jornada prevista en el 34.8 del estatuto de los trabajadores. Ya no es necesario una reducción de jornada para o no es no es necesario. Es decir, tenemos otras herramientas el ordenamiento jurídico nos da otras herramientas para por ejemplo conciliar la vida personal y profesional sin necesidad de reducir el salario sino a través de una adaptación de jornada. En la que además la propia normativa establece un periodo de negociación con el empresario para intentar conjugar y llegar a un consenso común entre las necesidades organizativas y productivas de la empresa y las necesidades personales de los trabajadores. Otra herramienta que nos ayuda a reducir el absentismo laboral. Y ya como método de control también seréis conocedores porque se aplicará en vuestras empresas el registro controlario el registro de jornada que es aplicable desde mayo de 2019 y también lo que busca es controlar exactamente la jornada realizada por cada trabajador. Aunque entrongan con lo que comentábamos del teletrabajo que sea un método establecido y que si se identifican incumplimientos o desviaciones respecto de lo que debería ser en un marco ideal de gestión de recursos humanos y aplacarlos. Y cuando aplacarlos no es solo desde un punto de vista de medidas disciplinarias sino también de gestión de recursos humanos que al final es lo que va a redundar en una mayor productividad de la empresa. La sanción o acudir al régimen sancionador nosotros y aunque nos hagamos cargo de ello debería ser ya la última opción o presupuestos excepcionales sin llegar a la tolerancia porque llegar a la tolerancia nos implicará limitar nuestras opciones de sanción. Vale. Pues Jaime me encanta que hablo desde la tolerancia porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando toleramos toleramos algo que no nos gusta pero lo pasamos por alto. Eso se llama tolerar que es diferente a aceptar. Entonces cuando nosotros estamos aceptando la gestión por ejemplo el ejemplo que he dicho ya antes disculpa la redundancia cuando estamos aceptando que unos trabajadores están teletrabajando también tenemos que aceptar que realmente tiene que haber una serie de contrapartidas una serie de controles yo siempre digo controles de los procesos uno de los procesos es el cuadro horario otro es tal y un trabajador te puede decir oye que es que yo trabajo mejor por la noche vale si trabajas bien por la noche pues entonces tu horario va a ser el de tal y de cual vale pero hay que tener mucho cuidado con lo que es la dejación y lo que es la tolerancia como dice Jaime porque al final realmente cuando ya vamos a intentar gestionar desde recursos humanos pues ya es tarde porque ya han pasado meses y el manager ya viene desesperado por eso tenemos que estar muy pegados a la línea muy pegados al negocio a los managers y apoyando a los managers constantemente de ahí me meto ya en la siguiente en el siguiente tema que es formar a los managers en la gestión de equipos ahí bueno ahí hay varios temas primero hay que formarles en en dar y recibir feedback saber cómo hablar y cómo tener una conversación con con los colaboradores con la gente que trabaja en sus equipos y estas conversaciones tienen que ser de forma habitual habitual quiere decir que una persona por lo menos tiene que tener conversaciones con su manager al menos 12-14 conversaciones al año pero de estar sentado de estar tranquilo y de hablar de la parte de negocio y hablar de cómo se encuentra y cómo está el manager y cómo estoy yo por otra parte tenemos que tener cuidado porque hay muchas veces tenemos que informar y ayudar a los managers porque por ejemplo cuántas veces yo me he encontrado los managers sentados al lado mío en una entrevista empezando a preguntar al entrevistado oye cuántos hijos tienes tu mujer dónde trabaja etcétera etcétera y no hace falta Jaime puede decir un poco las consecuencias que puede tener eso no Jaime sí no apuntábamos anteriormente cuidado con con recabar y tratar datos que afecten a la intimidad de los trabajadores primero porque no se puede o sea quiero decir que no se puede preguntar por ello y esto nos lleva a situaciones en las que los trabajadores pues se consiga el efecto contrario se cierren pero además es que puedan entablar acciones legales frente a la persona y frente a la compañía no solo frente a la compañía sino frente a la persona o responsable que le ha solicitado estos datos porque estaría vulnerando un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad esto quiere decir que en cualquier caso bueno insistía antes son terrenos muy pantanosos muy sensibles y que hay que andar con mucho cuidado pero por las dos cosas porque no se consigue el efecto que se pretende y luego porque además tenemos una consecuencia legal que además no solo va frente a la frente a la empresa sino frente al propio frente al propio responsable e incluso en el supuesto que tuviera bueno pues la suerte o que el trabajador me concediese esos datos el tratamiento de estos datos también nos puede poner en una situación muy comprometida entonces mucho ojo desde el punto de vista legal yo creo que también desde el punto de vista de gestión pero nos ponemos serios con el tema legal porque el tratamiento de estos datos pues tiene que ser desde el punto de vista totalmente limitado y con la mayoría de las cautelas yo he tenido situaciones porque hablo de selección pero también hablo de promociones hablo de entrevistas de desarrollo o entrevistas de un mando un mando que está en otro área y tiene una entrevista o un mentor que realmente tiene que saber cómo formular las preguntas y las conversaciones que tiene que tener y esto lo que hace es pues impactar muchísimo no solamente un trabajador porque ese trabajador que lo ha sufrido lo va a hablar con otros trabajadores etcétera y entonces lo que hace es que hay una desafección hacia la empresa muy grande esto no es un tema de un día es un tema de uno hablando así otro hablando así y al final lo que hay es una desafección influye en el asentismo a corto o medio plazo hay que enseñarles a hablar en positivo hablar en positivo es hablar con el sí y no hablar con el no ¿vale? no se puede hacer esto no podemos hacer esto y todo esto esto lo haremos o no lo haremos pero vamos a hacer todo esto esto es lo que vamos a hacer porque el hablar en negativo lo que hace es crear un ambiente muy 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 malo a medio plazo y largo plazo y realmente son ambientes que realmente pueden llegar a ser tóxicos ¿vale? entonces hay que hacer como hemos dicho trabajar con los managers para que puedan gestionar bien sus equipos si pasamos a a la entrevista es por una ausencia una entrevista individual yo os diría aquí que primero como ha dicho Jaime que la entrevista tiene que se tiene que saber hacer esa entrevista y se tiene que trabajar por la parte personal hay que tener muchísimo cuidado sobre todo además si la persona viene una baja prolongada muchas de las de las situaciones son bajas realmente con un alto contenido emocional con lo cual hay que tener muchísimo cuidado como hacer eso pero hay que trabajar esa esa entrevista no solamente con la persona que vuelve sino también con su mando con el responsable directo de esta persona con las personas que están en lo que es en todo su entorno de responsabilidad y de actuación para ver realmente como cuando venga esa persona como la atendemos como le cuidamos y como le apoyamos para que esa adaptación sea perfecta ¿vale? entonces estamos hablando de de la reunión y lo fundamental es que pasamos de tener una entrevista a tener un acompañamiento de esa persona y acompañar a la persona en todo en todo su entorno ¿vale? y como ha dicho Jaime pues mucho cuidado con como hablamos porque realmente pues bueno no hay determinados temas que no se pueden tratar esa entrevista a no ser que la persona te dé pie y sea la persona la que hable entonces es diferente ¿vale? en cuanto a prevenir los los riesgos laborales pues bueno aquí hay que tener en cuenta que tenemos que tener nuestra empresa sobre todo si tiene más de 50 trabajadores pues tenemos que tener un modelo de organización de prevención o sea eso significa que tenemos que ver cómo nos organizamos en lo que es la parte de seguridad todas las todas las disciplinas de prevención vigilancia de la salud toda la parte psicosocial toda la parte ergonomía higiene industrial y realmente ahí tenemos que invertir tiempo y tenemos que estar alineadísimos con la empresa de prevención que elijamos porque podemos tener el servicio como sabéis de prevención subcontratado o lo podemos hacer nosotros pero en ambos casos tenemos que estar muy alineados y aquí hay una parte legal que hay que atender que dejo paso a Jaime porque hay que tener en cuenta que si pasa cualquier cosa hay que tener la cultura preparada para realmente atender una situación de riesgo o que no pase pero aparte hay una parte legal que tenemos una responsabilidad y hay que tener los papelitos muy bien cuidados o muy bien guardados ¿no Jaime? Sí ya hay Luis dos de las las últimas cuestiones que has comentado desde el punto de vista de la gestión de una ausencia de larga duración y cómo abordarla tras la finalización al final nos solemos plantear ante situaciones en las que desconocemos el origen de esa situación de incapacidad y ante una persona que ha estado desconectada durante un tiempo muy significativo de la empresa tenemos que ser muy cuidadosos como ya ha dicho Luis pero para evitar dos cosas que hablaremos también ahora en la prevención de los laborales de una forma más concreta pero el concepto de dignidad de los trabajadores es un concepto también muy difuso y muy subjetivo de cada trabajador entonces en ese proceso de acompañamiento que es un proceso personalizado y personalizado también para evitar consecuencias legales para evitar que ese trabajador se sienta menoscabado tras la vuelta de su de su de su baja y el proceso de reincorporación pues sea adaptado a la situación en la que está porque muchas veces encontrarse de alta laboral no quiere decir que se encuentre al 100% para prestar servicios o para volver a la actividad al 100% o sí o a lo mejor es una persona que en dos tres días puede estar otra vez al 100% y retomar los temas de forma íntegra por ello es muy importante adaptarnos a la situación con un objetivo con evitar cualquier situación pues de acoso de dignidad de moving que insisto que son conceptos muy subjetivos de cada trabajador pero que pueden complicar la situación de una empresa ya no solo desde el punto de vista de gestión que eso es obvio pero también desde el punto de vista legal y también para no precipitar una nueva situación de incapacidad temporal que también pues bueno podría comprometer la situación legal de la empresa y esto entronca también con lo porque es parte de la prevención de riesgos laborales los riesgos laborales que ya habíamos abordado previamente en su vertiente de riesgos psicosociales en su vertiente también de riesgos físicos puros y duros como os comentaba la ley de prevención de riesgos laborales y la normativa que lo desarrolla en conjunción con la propia interpretación que ha hecho la jurisprudencia de Tribunal Supremo tiene a determinar una responsabilidad absoluta y una inversión de la carga probatoria en el caso de que se produzca algún daño social o sea psíquico, mental o físico a un trabajador va a haber una inversión de la carga de la prueba y se va a entender que la empresa no ha aplicado todas las medidas necesarias para prevenir la concreción de ese riesgo laboral para prevenir ese daño si esto sucede al final para la empresa se pueden derivar en la responsabilidad de daños y perjuicios una sanción administrativa de la inspección de trabajo y seguridad social un recargo de prestaciones por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social ya sea de una incapacidad temporal o incluso en supuestos más graves de una incapacidad permanente absoluta de una incapacidad permanente de una gran invalidez o incluso de un fallecimiento lo que además supone supuestos en los que la contingencia económica es muy significativa incluso y aunque sea la última ratio la persona jurídica y las personas físicas responsables de velar por esos riesgos laborales pueden llegar a tener una responsabilidad penal insistimos última ratio pero en nuestra experiencia profesional sobre todo cuando estamos hablando de supuestos en los que se ha generado un daño muy significativo ya sea un fallecimiento o unos supuestos de incapacidad desde luego los juzgados de lo penal entran a conocer del asunto y entran a conocer del asunto hasta las últimas consecuencias por lo tanto una política de prevención de riesgos laborales completa orientada al negocio y a cada uno de los trabajadores y en los que se aborden también estos casos de ausencias y de reincorporación de ausencias o también si son ausencias puntuales para identificar por parte de la empresa cuál es la causa que está generando esto y evitar la causación de cualquier daño yo voy a siguiendo con la parte de prevención de riesgos laborales voy a poner algún ejemplo que además estoy viendo que alguno de vosotros pues está pidiendo estoy ahora mismo trabajando en mi trabajo es poner patas arriba un sistema de prevención de riesgos laborales de una empresa multinacional que se dedica a la logística farmacéutica tenemos una situación para que os hagáis una idea donde realmente tenemos un problema que no sabemos las horas que se están trabajando porque como realmente la empresa va muy bien no sabemos las horas que se están trabajando y tenemos un problema que realmente ha habido un accidente mortal hace unos meses hace 6 meses por un atrapamiento en uno de los almacenes que tiene la empresa ya nos están viniendo en ese almacén personas sobre todo amigos de la persona que ha fallecido diciéndonos que es que cada día que llegan a trabajar se acuerdan de ese trabajador y no quieren volver a trabajar en ese almacén entonces esto es lo que me he encontrado empecé mi trabajo en esta empresa hace dos semanas me he encontrado esta semana con este tema no tenemos datos no tenemos nos falta datos de todo no hay KPIs de prevención no hay las horas de trabajo pues hay tornos que hay una serie de horas que parece que son las horas pero una cosa es cuando llegas entras en la empresa que pasas un torno y otra cosa es cuando te pones a trabajar y en esta situación por ejemplo lo primero que he hecho es oye pues vamos a hacer un estudio psicosocial del centro y vamos a hacer un estudio realmente con la persona a las personas que realmente están sufriendo porque su compañero que llevaban 20 años con él pues ha tenido un atrapamiento y ha fallecido ¿vale? todo esto depende de cómo lo hagamos va a influir en el asentismo y va a influir en la productividad de forma directa y de forma inmediata para no deciros que yo he hablado directamente con el director general que me ha dado vía libre imaginaros que mañana una de estas personas pues bueno le pasa algo se suicida o tal porque no puede venir a trabajar porque se acuerda de su amigo porque está hecho polvo etcétera pues salimos en todas las revistas en todos los periódicos por no deciros denuncias o lo que sea de esto se trata hay que estar muy encima hay que crear generar cultura estoy hablando ya con los jefes operativos para que realmente en todas las reuniones que tienen por las mañanas antes de empezar a trabajar en todos los turnos van a hablar de prevención por lo menos de 2 a 5 minutos todos los días esto me ha costado yo creo 6 meses mínimo y realmente o generas cultura o todo el papeleo no sirve para nada la base de una buena prevención es generar una buena cultura y para eso también hay que formar a la gente porque realmente donde en esta empresa que es una empresa maravillosa pero no tienen cultura de prevención como muchísimas empresas seguro que conocéis entonces si no tienes cultura de prevención no hay futuro ¿vale? entonces esto es lo que estoy haciendo ahora mismo por eso os pongo este ejemplo tengo muchos otros ejemplos y estoy a vuestra disposición para comentaroslo y otro de los temas fundamentales que es el séptimo revisar la política de remuneración y beneficios ya no hay menú para todos sino el menú es individual la política de remuneración beneficios es un componente importante en el asentismo a medio y largo plazo y en la desconexión y alineamiento de las personas con la empresa Hedberg decía que es un tema higiénico pero lógicamente hoy en día cada vez las personas tienen una serie de necesidades que no son higiénicas que son importantes y entonces no es lo mismo un millenial lo que necesita que una persona del baby boom que está ya por encima de los 48 o 50 años desde el punto de vista de remuneración y beneficios y esto va a afectar también a lo que es el asentismo a corto y medio plazo aquí os voy a poner un ejemplo y luego doy paso a Jaime perdona Jaime no te preocupes un ejemplo la política de remuneración y beneficios es fundamental también desde mi punto de vista y ayuda a que la gente se interese por realmente el asentismo y por bajar el asentismo yo tengo yo he utilizado incentivos he utilizado comisiones reales en grupos de trabajo y me ha resultado maravilloso ver que la gente tú pones en positivo en vez de decir que si realmente no llegas a un ratio te voy a descontar lo que yo he trabajado es cuando llegues a un ratio te voy a pagar entonces hay que convencer muchas veces a la dirección porque dice no no pero si es obligación ir a trabajar ya es obligación ir a trabajar pero cuando realmente uno está constipado y realmente se puede quedar en casa ir a trabajar entonces a mí me ha resultado fantásticamente bien el poner en positivo incentivos a lo que son grupos de trabajo no individuales y al final unos se cuidan de otros y unos están pendientes de otros porque realmente quieren cobrar el incentivo y luego cada vez más se interesan por los EPIs por lo que les hace cobrar el incentivo y cada vez realmente manteniendo más conocimiento para realmente que eso influya en tener menos accidentes de trabajo y tener menos enfermedades comunes entonces el tema remuneración de beneficios y la política de no hay menú para todos sino que hay cada uno tiene una necesidad y hay que establecer una política de compensación de acuerdo con las generaciones que tienes dentro de la compañía y legalmente pues bueno esto Jaime no sé si se puede hacer pero yo lo he hecho totalmente además no puedo estar más de acuerdo con el tema de que ya el café para todos no es una opción válida en materia de compensación y beneficios de remuneración y beneficios que la remuneración a la carta es otro elemento muy valorado por las personas que quieren entrar en una empresa por los posibles candidatos y luego efectos de herramienta en positivo para limitar el absentismo laboral la verdad es que la normativa española y la interpretación que ha hecho la jurisprudencia es bastante flexible es decir nos da bastantes elementos para a través de la política de remuneración y beneficios pues compensar y premiar pues el cumplimiento de la evaluación de atender el puesto de trabajo a veces me preguntáis desde el otro desde el otro desde el otro lado en qué medida se puede limitar el devengo de ciertos incentivos y hablo de incentivos porque salario base y complementos fijos están fuera de discusión pero incentivos en el caso de ausencias justificadas con incapacidad temporal de un permiso retribuido aquí es verdad que se nos acotan las opciones la jurisprudencia del supremo no ha terminado de fijar una doctrina clara y en el sentido de que no ha terminado de limitar esa posibilidad desde luego cuando son situaciones vinculadas a una situación de especial protección una maternidad una paternidad una lactancia pues ahí sí ha entrado la jurisprudencia y ha dicho que no se puede limitar el devengo de los incentivos variables porque al final lo que es directamente es incentivas ser papá ser mamá o estar o cogerte la lactancia o la prestación para la cuidad del lactante o situaciones esas que indirectamente se pueda generar una discriminación entre trabajadores y trabajadoras hay un supuesto abordado por el supremo en el 19 en el que la limitación del devengo de un incentivo durante un permiso retribuido para la atención hospitalaria se entiende que es discriminatorio porque bueno en la empresa en cuestión se podía acreditar que era el colectivo más de trabajadoras que atendía estas situaciones entonces con mucha cautela el supremo nos va limitando las posibilidades de que se establezca una política de incentivos que no se devengue en todo caso pero no lo ha limitado 100% entonces yo digo que todavía sí es posible evitando situaciones discriminatorias o de especial protección que es importante que el trabajador sea conocedor de esa política de incentivos que la revise y que la acepte y que además en la medida de lo posible el devengo de ese incentivo esté vinculado a la prestación de servicios de trabajo es decir si el trabajador hubiera percibido ese incentivo en todo caso esté prestando unos servicios es más difícil que un juzgado y a la postura un tribunal nos admita la limitación del devengo del incentivo durante una incapacidad temporal en cambio si ese incentivo sólo se hubiera devengado si hubiera prestado servicios yo creo que a día de hoy y no me cojo los dedos no sé en el futuro pero a día de hoy sí sería posible limitarlo todo esto asumiendo que luego ya empezaría complementar su incapacidad temporal conforme lo que se establezca legalmente y en el convenio colectivo de aplicación vale muy bien y yo quizá para terminar y dar paso a la parte de preguntas quería comentaros brevemente y también daré paso a Luis que nos cuente su experiencia las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico ante el absentismo laboral y ahí diferenciamos o yo siempre diferencio entre causas justificadas e injustificadas ante las causas injustificadas es decir que no hay una causa válida aceptada por el empresario para la ausencia pues lo que tenemos lo que nos permite el ordenamiento es recurrir al régimen disciplinario que me resulte de aplicación conforme al estatuto de los trabajadores y al convenio colectivo y ahí es muy importante identificar las faltas que son que realmente son injustificadas que tengo capacidad de acreditar esa falta que no ha prescrito la falta ahí tenemos 10 20 y 60 días en función de si la tipificación es leve grave o muy grave ver la tipificación es decir ver qué me dice el convenio colectivo en relación con esa falta y la sanción que yo que la empresa puede adaptar amonestación verbal amonestación por escrito suspensión de empleo y sueldo e incluso el despido disciplinario para casos muy extremos y luego aplicar esa teoría gradualista es decir no me vale porque falte uno o dos días directamente acudir a un despido disciplinario ahí no sé si sois conocedores pero recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en los que ante 170 y pico faltas de asistencia se ha declarado la imprecencia del despido sobre la base de que había una tolerancia por parte de la empresa y que no se le había molestado previamente ante faltas justificadas pues aquí abordamos por ejemplo los permisos retribuidos en los permisos retribuidos es muy importante que la empresa recabe la información documentación necesaria para evidenciar que realmente el acontecimiento que da derecho a ese permiso retribuido conforme al convenio colectivo pues ha sucedido y aquí yo también a mis clientes les digo establecer una política clara que el trabajador sepa la documentación que se tiene que aportar y que siempre se requiera al trabajador la misma documentación que no a unos se les requiera una cosa y a otros otra ante situaciones de incapacidad temporal aquí también la situación que muchas veces y yo no está haciendo actividades de eso no sé si realmente tiene la patología que padece si la baja está concedida la vía que hay es impugnar esa baja pero al final quien conoce digamos de la patología es el médico de cabecera del trabajador luego la capacidad de sancionar durante una baja es bastante limitada salvo supuestos de especial mala fe o de deslealtad y con la capacidad de acreditarlo que no siempre es fácil el despido objetivo por faltas aunque fueran justificadas ya se eliminó en 2020 por lo tanto ya no es una opción válida y yo creo que esto es aunque parezcan pocas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico directamente para digamos abordar directamente los supuestos de falta más allá de todas las que hemos comentado antes con Luis que siempre deberían ser las herramientas idóneas para reducir el absentismo laboral y atacarlo en el seno de una empresa yo ahí Luis no sé si tú desde tu experiencia aportar algo lo único que vamos que desde 2020 2019 cada vez es más complicado realmente el poder realmente ser claro con los empleados porque realmente mucha de la legislación pues bueno no nos facilita en caso de que no se cumpla realmente no nos facilita realmente el poder ajustar el absentismo porque realmente la gente muchas veces viene aprendida y mucha gente sabe realmente la normativa mejor que nosotros y realmente la tolerancia que lo hemos reiterado que esto luego ata de pies y manos al empresario si hay muchas veces que con unos decimos unas cosas hacemos unas cosas y con otros otras y entonces esos escenarios de flexibilidad también pues a veces no son no son los mejores para para aplicar métodos de control y realmente tenerlos y aplicarlos bueno totalmente muy bien pues preguntas si tenéis algunas preguntas hemos visto por ahí a vuestra disposición aquí estoy recopilando las preguntas luego salió un comentario al respecto de las preguntas de acuerdo primera a la hora de desplegar una política de no no hemos escuchado Maite no sé el sonido no sé tú Jaime no 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 que no te hemos escuchado pregunta Juan si podemos ¿cómo podemos gestionar los agravios comparativos a la hora de la política de teletrabajo. Esto se escapa un poquito del tema nuestro en concreto. ¿Cómo podemos gestionar los agravios comparativos? Con lo cual no sé si es opción mejor. Maite, no se te oye. Es decir, yo me imagino que será, pues, me imagino que son unos posibles... ¿Detengo el vídeo y se me escucha mejor? No. No, no tenemos. ¿El vídeo? No tenemos. Qué raro. A ver ahora, Maite. ¿Sí? Estabas con la pregunta de Juan Luis, ¿verdad? Con la de Juan Luis Ramos. Si quieres, retomo yo. Le traslado yo, si quieres, la pregunta. Juan Luis, lo que decía Maite, es un tema que a lo mejor se va un poco del tema objeto de este webinar. Lo que planteaba Juan Luis es cómo podemos gestionar los posibles agravios comparativos entre los diferentes roles de una organización a la hora de desplegar una política de trabajo flexible. Bueno, yo eso lo he hecho muchas veces. Lo que hay que identificar es a igualdad de trabajo, igualdad de soluciones. Lo que no puedes hacer es, lo que no hagas con uno, no lo puedes hacer con los demás. Y lo que hagas con todos, lo puedes hacer con todos. O sea, el tema fundamental aquí es que si nosotros estamos con un colectivo, que antes se ha dicho antes el tema de los incentivos, yo puedo coger y estoy premiando a los comerciales en una empresa, pero no estoy premiando a los administrativos. ¿Por qué? Porque los comerciales tienen un rol que lo que quiero premiar es el esfuerzo extraordinario y entonces les pongo unas comisiones por venta. En el caso de teletrabajo, hay personas que pueden teletrabajar en una empresa, pero las personas que están en una línea de fábrica no pueden teletrabajar. Y se les contrata explicándoles dónde van a trabajar, cuál es su rol. Jaime, corrígeme si es así, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final la distinción, y esto no es solo una cosa de las situaciones de teletrabajo, en las relaciones laborales tiene que obedecer una causa objetiva. Exactamente. Entonces, si hay una causa objetiva detrás de la imposibilidad de ofrecer el teletrabajo, pues es admitida legalmente. Exactamente. Si realmente vemos que ante la misma situación se atiende y la solución que sea es desigual, pues ahí podemos tener un problema, claro. Maite, si quieres intentar a ver si has vuelto. Sí. A ver si ahora me escucháis. Bueno. Parece. Parece que sí. ¿Me escucháis ahora? Vale. Pues entonces voy con la pregunta de Eva, que dice, ¿puede ser un problema los incentivos de los jefes en cuanto a poder tener riesgos laborales? Me explico, dice. Si hay incentivos, no hay accidentes de trabajo. No, Maite, se te interrumpe. No, dale, la retomo yo si quieres porque creo que Luis y Jaime van a tener dificultades. La pregunta que nos planteaba Eva es la siguiente, dice, ¿puede ser un problema, pueden ser un problema los incentivos para los jefes en cuanto a PRL? Y dice, me explico, si hay incentivos y no hay accidentes de trabajo, ¿es posible que se presione a los empleados a no ir a la mutua, modificar datos de siniestralidad, etcétera? Bueno, esto es un tema, volvemos a lo mismo, es un tema cultural de las empresas. Si realmente pones un incentivo y lo que haces es presionar a las empresas, no hace falta poner el incentivo. Presionas a los trabajadores para que no se cojan la baja, les dices que primero se coge una baja, le despido. Que no es la primera empresa que lo ha hecho, ni el primer dueño que lo ha hecho, etcétera. Entonces, siempre existe esa mala praxis que puede, pero para eso no necesitan incentivos. O sea, el incentivo lo que va a premiar es que si yo tengo un ratio en un equipo de trabajo que está haciendo unas cosas de un 2%, imaginaros en enfermedad común y accidentes laborales, pues que realmente pongan mucho más foco, o que se formen y que realmente estén mucho más alineados con lo que es la prevención para realmente bajar ese ratio. Pero sin presiones externas. Sobre este tema de los incentivos hay varias. Por un lado también nos preguntan si el incentivo a un grupo de trabajo concreto no se puede interpretar como discriminatorio. Y os junto esta con otra cuestión también que incide un poco también en el tema de si los incentivos pueden crear un ambiente laboral conflictivo. Pues donde aquellos trabajadores que no reciben un incentivo, pues se desanimen y creen problemas. Hombre, yo el incentivo realmente cuando lo he hecho, primero hago un piloto con un grupo de trabajo y luego mi idea es hacerlo para toda la empresa. ¿Sabes? O sea, eso es lo primero. Lo segundo, los comerciales tienen incentivos normalmente, ¿no? Bonus, incentivos, comisiones. Nadie dice nada de por qué cobran los comerciales y yo no cobro. Sí, hay también una cuestión que hay que extrapolar a datos. Es decir, si se ofrece el incentivo a un colectivo y es verdad que ese colectivo, en comparación con un colectivo asimilable, pues es tratado mejor y hay un porcentaje, digamos, de mujeres inferior al que hay en el colectivo que es tratado peor, pues puede haber una presunción, una presunción de discriminación por lo que dice el Supremo. Pero si detrás tenemos una causa objetiva que explique, no, por esto y por esto es el incentivo, podremos romper esa presunción. Y una vez rota la presunción, será un incentivo valio. Pero no es una cuestión, es una pregunta acertada en el sentido de, bueno, pues oye, que sí que se están dando y además es un ejercicio que hay que hacer. A nivel, digamos, poblacional de colectivos diferentes dentro de la empresa, si se quiere hacer un trato diferente y vemos que esto puede impactar en una situación discriminatoria, tener fuerza para acreditar la causa objetiva que rompa esa presunción. Otra cuestión que nos plantean es José Manuel Gutiérrez y nos dice, cuando el convenio colectivo de aplicación complementa las bajas de IT al 100%, ¿cómo podemos luchar contra eso? Modificando el convenio colectivo, no hay. Exactamente. Eso es una obligación. Al final el convenio colectivo es de las pocas fuentes del derecho que tienen valor de ley, pero se negocian entre los agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos. Y si es el convenio colectivo lo dice, la única posibilidad es descolgarse el convenio colectivo, que hay un procedimiento de establecimiento. Y crear un convenio propio de empresas. Hacer un nuevo convenio colectivo y si es el convenio colectivo que me aplica, la única forma es descolgarse, que hay un procedimiento de establecimiento de estatus de los trabajadores que requiere una causa objetiva, es decir, una causa económica, técnica, organizativa o productiva y un periodo de negociación con los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, o tenemos una causa y además de esa causa, los representantes de los trabajadores la dan por buena o va a ser muy complicado aplicar otro convenio colectivo, efectivamente, cuando se negocien. Bueno, como estamos ya en horas, vamos a plantear una última cuestión, si os parece, por ser respetuosos con la agenda de todos. Cristina de las Morenas, por un lado nos dice, y yo creo que es una reflexión, que es verdad que pone de relevancia que sigue siendo muy complejo atajar el absentismo y que existen más limitaciones que herramientas. Esa es una reflexión que nos deja ahí compartida para todos. Y la pregunta que nos plantea es en relación a uno de esos puntos, de esos métodos que hablabais, el de las entrevistas con los empleados. Y nos preguntaba cómo se pueden gestionar esas entrevistas cuando hablamos de un sector como el de contact center, con un volumen de agente de miles de personas y con un absentismo superior a la media del sector de servicios. Bueno, yo he visto contact centers de alto valor añadido donde las cada 10, 15 personas había prácticamente una persona a su disposición para realmente atender todos los temas de desarrollo, necesidades, etc. Y he visto contact centers donde para 500 personas, pues a lo mejor había una persona para poder hacer estas labores, o incluso ninguna y solamente recursos humanos se dedicaba a hacer la nómina de algún apoyo administrativo. Con lo cual, normalmente depende del EBITDA que tenga la empresa, depende de lo que facture la empresa y depende del valor añadido que quiera dar al cliente la empresa. Porque si tienes una rotación, que tienen muchos clientes, una rotación brutal, pues el valor añadido que están dando a los clientes, pues habrá que mirarlo. Os decía que era la última, pero os voy a pedir unos minutitos más porque han llegado dos preguntas que yo creo que también son interesantes. Nos plantea María Jesús Pérez, dice, si no se contempla por distintos motivos para el descuelgue del convenio ni para hacer uno propio, ¿qué medidas internas se podrían tomar? Pero también efectos del complemento de incapacidad temporal. Sí. O sea, al final, el complemento de incapacidad temporal, si no hay la posibilidad de negociar un convenio colectivo, descolgarse, es una obligación. Es una obligación igual que... Es ley, como una ley. Efectivamente, o sea, no hay... A día de hoy, y tampoco hay visos de que vaya a ser así en el futuro, es una obligación. O sea, no existe la posibilidad de no abonar complemento de incapacidad temporal. Pero he visto en el convenio colectivo. Exactamente. Hay empresas que mejoran esa situación. Pero si no es el caso... Otros convenios no tienen ese complemento, no lo tienen, y otros convenios lo tienen bajo ciertas circunstancias. Que ahí la cuestión es identificar que se está en el convenio colectivo adecuado. Pero esto no va a depender si se quiere abonar o no el complemento de incapacidad temporal. Esto va a depender de que la actividad de la empresa se corresponda con el convenio colectivo y el ámbito geográfico. Nuria Cortada nos plantea la situación concreta en el ámbito de la administración pública. Lo deja así también un poco a modo de reflexión, pero bueno, os lo planteo por si queréis hacerle algún comentario al respecto. Dice precisamente que en el ámbito de la administración pública, donde se retribuye el 100% en IT, pues se establece una retribución variable para paliar el absentismo. Dice, entre comillas ella misma, elevadísimo, y es verdad. Y mejorar la calidad de los servicios. Dice, algunas de las personas que no lo perciben lo viven como un castigo en vez de lo perciben como no he conseguido el premio. Pues fíjate, ahí tienes un incentivo por bajar el absentismo. Ahí está clarísimo. La consecución del premio, ya te dice la propia concepción de que no he conseguido el premio es porque no se entiende que tiene que reducirse el absentismo. Jaime, que ya es un premio el complemento. Sí, 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 totalmente. Prueba de la gran complejidad del tema que hemos abordado o que os habéis atrevido a abordar hoy aquí. Maite, te cedo la palabra a ver si ahora sí podemos escucharte bien. A ver si ahora se me escucha, que he cambiado de conexión. Sí, mejor. Vale, bueno, es que no estoy en mi lugar habitual, disculpadme y por eso la conexión era la que yo hubiera deseado. Os quiero dar de verdad especialmente las gracias porque como bien dice Verónica y varios de los asistentes que tenemos que nos están comentando a través del chat, el tema no es fácil, es un tema complejo. Es un tema al que las empresas intentan prestarle mucha atención pero como ha dicho una de las personas que ha intervenido, es que faltan herramientas. No es interés el que falta, es que faltan herramientas porque el tema es complejo. Cuando hablamos de riesgos ecosociales, cuando hablamos de la propia percepción de las personas, cuando hablamos de que las personas pueden interpretar o pueden acogerse a bajas con muy determinadas motivaciones, eso es difícil de medir, eso es difícil de bucear sobre ello. Entonces, bueno, habéis sido valientes porque nos habéis dado unas cuantas ideas. Yo quiero decir públicamente que hemos pasado, como decía ahora en el chat, unos momentos un poquito complejos por la intervención de algunas personas que han estado fuera del lugar. Yo os quiero pedir disculpas por ello, lo he atajado en cuanto me he dado cuenta. Esto es un foro al que asiste, quien quiere asistir, son nuestras sesiones, asisten quien tiene ese interés en un tema. Y si a medida que vamos avanzando no le ven interés, pues se despiden y en otro tendremos más suerte. Pero es que hemos sido o habéis sido 90 las personas que habéis estado hasta que ha terminado la intervención de Jaime y de Luis. Y eso es lo que yo me quedo, es lo que me reconforta y lo que me hace ver que, como me lo estáis diciendo por aquí, mil gracias a todos, que de verdad que la exposición ha sido interesante y ha respondido a lo que buscábamos. Bueno, se puede hacer ruido, pero pocas nueces. Pues eso es lo que han hecho estas personas que han intervenido y que espero que la próxima vez se sigan sumando para aprender con nosotros. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Luis. Haremos el resumen de esto. Y seguro que si tengo dudas os pido que me las aclaréis, porque el tema es complejo y mucho. Muchas gracias a todos. Un gran placer. Gracias a todos los que nos habéis seguido, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.